Música Familia, llegamos al momentito de cierre de este programa que le hemos dedicado al hermano país de Nicaragua Donde nos unimos en oración y recordamos que tenemos esta actividad Si, el día viernes 3 de agosto en la parroquia Santísima Trinidad A las 7 de la noche vamos a iniciar un momento de oración y luego tendremos misa para seguir unidos Una vigilia, una vigilia Así que el que esté cerca por favor caiga, que para eso estamos, estamos para apoyarnos, para ayudarnos También nuestros queridos hermanos de los Alcarrizos tienen una actividad Si, este próximo 20 del 20 al 26 de agosto estaremos celebrando la semana juvenil en los Alcarrizos Ahí vamos a estar haciendo incidencia social por cosas que necesitamos como juventud Y desde ahí vamos a aprovechar para unirnos por la situación de Nicaragua Genial, de verdad gracias Entonces familia, a todos los que están ahí pedimos oración de verdad Por estas actividades donde seguimos uniéndonos como hermanos para seguir creciendo en la fe Entonces iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Entonces manita Señor Jesús, Padre Celestial, en este momento te vamos a pedir que tú intercedas por ese país hermano de Nicaragua Tú sabes Señor Jesucristo por la situación que están pasando Tú sabes Señor su dolor Tú conoces Señor cada una de sus dolencias Te pedimos en este momento que tú envíes tu manto a cubrir cada una de las personas que allí habitan Señor Jesús Que tú ayudes a cambiar el corazón de aquellos que los quieren oprimir Señor Jesús Que tú ayudes Señor a tu iglesia y esa madre también a nuestra madre María para que interceda también por nosotros Y por cada una de esas personas que viven allá en Nicaragua, que están allá esperando una mano amiga Que seas tú Señor Jesucristo quien esté guiándolo, quien lo esté protegiendo Y quien le esté dando las pautas para poder reclamar su libertad y reclamar el derecho a adorarte y glorificarte Porque sólo tú eres digno de alabar y de glorificar Bendito seas Señor Jesucristo Te alabamos, te bendecimos Te bendecimos Te glorificamos Bendito Dios A la vez Señor Jesucristo queremos presentarte en nuestros corazones Jesús Enciende en cada corazón Señor esa llama de apoyo Señor por los más necesitados Danos las gracias Señor y la oportunidad de poder orar, orar, orar por los que más necesitan Señor Gracias Jesús, gracias Señor A ti que estás ahí te damos también las gracias por mantenerte en sintonía y unirte en oración Por este país hermano de Nicaragua, gracias a cada uno de ustedes chicos de verdad Por estar aquí en son de apoyo de verdad A nuestros hermanos de los Alcarrizos que siempre dicen presente y nos apoyan de verdad Gracias a ustedes de verdad por venir acá al giroscopio y compartir de verdad Para que nosotros los que no estamos allá ni sabemos bien podamos entender por lo que está pasando Este país hermano de Nicaragua, gracias de verdad Y las puertas están abiertas y nosotros estamos para apoyarnos como hermanos cristianos Entonces decimos adiós a nuestros hermanos y gracias de verdad por estar ahí